¿Qué es la sección de los jóvenes? 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 ¿El suegro? No, su novio. Ah, bueno. Esto sí, ¿eh? Eso lo tiene que poner a prueba. Sí, si ustedes van a, por ejemplo, a la pizzería y a ver si el tipo garpa o... Ya con lo que pide, porque el tipo parece apura, le dice, pedimos una grande de muzarella, ¿no? Así de sencilla. No, usted le dice, si usted es ella... Sí. Le dice, no, yo quiero una de rúcula con parmesano y... Claro. Algo más caro, más sofisticado. O no, o le dice de ir a otro lado. Claro. Pero ahí hay que ver qué pasa cuando llega el momento de pagar la adicción. El tipo puede ser que pague, puede ser que pretenda incluso pagar a medias. Bueno, dice... Amor mío, lamentablemente, te comiste seis pedazos dos. No, no, no le dice así, señor. Además que vio que hay algunos caballeros, ahora socolor de la igualdad de género, que le dicen, bueno, vamos a dividir... Aprovechan la igualdad de género para no garpar. Con todos los que le conviene. Sí, sí, sí. Entonces le dice, bueno, ahora vamos a dividir por la mitad. Bien, fíjese en eso, ¿eh? Sí. Y hay que... yo me fijo siempre, yo soy una joven, si le da propina al mozo, o sea, hace chancho rengo. Pero usted mira cuánto le deja... Y también, también, a ver, por ejemplo, si gastamos 200 pesos, él le deja 3 pesos. No, ¿cuánto hay que dejar? ¿El 10% o el 20%? Entre el 10 y el 20. Entre el 10 y el 20. Sí, sí. El 11. Hay que ver eso, ¿eh? Bueno, sí, eso lo puede mirar. Hay algunos que hacen demasiado ostensible el dejar propina, entonces hacen los ademanes. Acá te dejo. Acá te dejo, ¿eh? Acá. Acá arriba de la mesa. Tomá, tomá. Tome, no se lo gasten pavadas, incluso, dicen. No, qué feo es eso. Hace esa clase de comentarios. ¿Te gusta cómo trata la gente que le ofrece algún servicio? Por ejemplo, al mozo, por ejemplo. Claro. Mozo, ¿qué es esto que me ha traído? Y bueno, lo que usted pidió. No, lo que yo pedí. El cafecito, el cortado con la media luna. Estoy aquí con la mujer que amo, etcétera. Y ella hace un escándalo, el tipo, ¿no? Sí, eso no. A ella no le va a gustar eso. No. No. Tiene que tratar bien. Le tiene miedo al compromiso. ¿Qué es eso? El compromiso se entiende por... Sí. Así que... Qué sé yo. ¿Hace ejercicio? ¿Pero qué sabe si hace ejercicio o no? Mi novio es patobica. Hace mucho ejercicio. Él se levanta y hace media hora de puchinball. De puchinball. Sí. Pero no te da desconfianza, te habla vos que sos la novia. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Sí. No te da desconfianza. Ah, y a mí me gusta el hombre patobica, más que nada. Pero no desconfías del tipo que está mirándose al espejo todo el día, los músculos. Sí, el de mi novio se aceita. Y bueno. Para mirarse al espejo, se echa aceite recoltor en los músculos. Y está todo brilloso. Como el novio que le usa las cremas a la novia. Lucas. Me parece que es feo eso, ¿no? ¿Cómo que le usa las cremas a la novia? Claro, así como se pone el aceite para los músculos y todo eso. El confiador es el que tiene cremas propias. Sí, también. Pero bueno, cuando va lo de la novia, le usa lo de las novias. ¿Cómo es su alimentación? Bueno, se alimenta a gofio, huevos crudos come mi novio. ¿Huevos crudos? Sí, sí, se levanta y se malla una docena de huevos crudos. Pero qué hígado. Porque el patobica es así. No, me dijeron que sí, que comen huevos crudos, pero una docena, no sé. Bueno, lo que sea. Ahora, ¿cómo es la relación si él es vegetariano y ella no? Bueno, buenas tardes. Yo como consejero sentimental desaconsejo esta clase de matrimonios, que son más difíciles que los matrimonios de distintas religiones, etc. Sí, a usted le parece que... Imagínese una persona vegetariana y un novio carnívoro. Sí, omnívoro. U omnívoro. Sí. ¿Qué son omnívoros? ¿Comen el leónibus? No, comen de todo. Lo que les sirve... Comen lo que les dan. Sí, comen lo que les dan. Bueno, se produce una situación. Porque incluso el vegetariano, el vegano, el ovo-lacto vegetariano, todas esas personas siempre tienen un aire de superioridad moral que más bien desconcierta al otro, ¿no? Y bueno, el tipo... Se comen una lechuga y parece que estuvieran liberando Argentina, Chile y Perú. Bueno, pero quizás el novio está comiendo salvajemente un churrasco, que hasta la palabra es primaria. La palabra churrasco no produce mucha tentación. No, y ella empieza a sentir náuseas por él, ya traslada el churrasco a toda la fisonomía y a la personalidad de su novio y comienza a sentir arcadas. Es verdad, es verdad. Incluso cuando piensa en el novio, piensa en un churrasco con todos sus jugos anexos, su humo, su olor, su posterioridad, etc. Y esto, le hablo como psicoanalista, ¿no? Ah, usted psicoanalista. Esto se traslada a los momentos íntimos. Cuando están intimando, vamos a decirlo así, ¿no es cierto? Sí, bueno, díganlo. No somos grandes y ya sabemos de qué estamos hablando. Sí, no aclare nada. Sí, no me haga gestos tampoco. No, no, está bien, señor. Cuando están intimando, ella piensa en un churrasco y entonces la situación erótica se derrumba. Sí. Se derrumba y ella incluso le dice, por favor, retirate, Andrea, porque... ¿Andrea se llama el tipo? El tipo se llama Andrea. Ah, ¿y ella cómo se llama? No sé, señor. Es un ejemplo. No, está bien, está bien. Bien, porque no te soporto. Ah, pero qué... Sí, sí, es una situación muy desgraciada. ¿Le gusta viajar a tu novio? ¿Eso es bueno o es malo? Porque hasta ahora no nos dijo si eso es bueno o es malo. No, no. Si eres una persona que disfruta salir los fines de semana al campo, a la playa o a cualquier lado, bueno, fíjate que él tenga los mismos intereses. Pero si él labura en el campo, ¿qué va a querer ir al campo? No, 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 peor todavía, es este, trabaja de coletivero. Claro. Así que no le gusta viajar, cuando quiere descansar, se queda en la casa y se sienta ahí, no lo moves. No lo moves. Ah, no lo moves, eh. Es bueno, pero entonces no está... A Enrique no lo moves. Pero Enrique entonces no es candidato para ella. No sé, pero sí tiene de bueno que es patovica. Bueno, hasta ahora... Eso sí, sí. Solo eso. Así que patovica y coletivero. Está bien, y se pone crema. Bien, dice, ¿lo conoces borracho? Bueno, sí, en realidad, solo lo conozco borracho. Y borracha. Este, no, no, nunca lo he visto sobrio. Dicen que los niños y los borrachos dicen la verdad. Es verdad. Y por eso lo dicen los niños y los borrachos. Claro, sí. Dice, fíjate muy bien cómo es bajo la influencia del alcohol. ¿Y cómo se va a dar alcohol para dar alcohol? Claro, evidentemente hay que emborracharlo. ¿Cómo hacer la experiencia? Si el tipo no toma nunca, por ejemplo, ¿qué hace? Claro, o su novia, la misma vegetariana, la verdad, hace un rato, tampoco toma alcohol. Ella dice, no, yo tomo jugos naturales, jugos de kiwi. No voy a estar... ¿Cómo la emborracha? Bueno, solamente es con un propósito antropológico, que es ver cómo te comportas, amada mía, bajo los efectos del mismo. Pero estamos hablando del amor, el amor... El amor, no, señor. Justamente no estamos hablando del amor. Estamos hablando de un matrimonio pensado más allá de los fervores amorosos que a veces nos impulsan a cometer gravísimos errores. Bueno, pero después, los errores esos que usted llama, lo que llama error, a veces quizás es la propia vivencia del amor, el amor se vive así. Bueno, pero yo prefiero pisar sobre seguro. Y bueno... Si me permite la expresión. Está bien, sí, pise. ¿Te satisface su expresividad? ¿Qué es esto? Claro, los gestos que hace, porque hay gente... Ah, no, no. Ah, es muy ampuloso. Sí, 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 no me gusta nada, además. Pone cara de asco cuando no le gusta algo y es muy expresionista en la... Grita, guácala. Bien, dice, este pequeño detalle genera una cantidad de problemas que no te puedes imaginar, Barton. Sí. Dice, y es que siempre la mujer requiere cierta cantidad de halagos y reconocimientos. ¿Cómo es el reconocimiento? Ah, dice, vos sos mi novia. No, así lo que dice. Dice, qué hermoso te queda eso. Así que antes de dar el sí, el sí, piensas, bla, 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 si es expresivo. Acá más que expresivo dices, es demostrativo sería. Claro. Demostrativo. Pero demostrativo y además, o sea, no se trata solo de ser expresivo y demostrativo, sino qué es lo que demuestra y expresa. Bueno, el amor, naturalmente. Porque si no... Si el tipo acostumbra a decirle, te amo, te amo, o qué bonita eres, amada mía, o qué sé yo, o toma este paquete de pastillas para ti, o podés quedarte con el vuelto, todas esas gentilezas. Tampoco que sea tan cargoso. Sí, sí. Qué lindo eso. Lo peor del mundo es un tipo cargoso. Sos muy linda, sos muy linda. Sí, sí, qué lindo que sos, eh. Sí, no, va. Después, ¿te gusta físicamente él y te gusta la tendencia genética de su familia? Tendencia genética. Claro, vos vas... ¿Hasta dónde mira? Ves para dónde va. ¿Hasta qué generación mira? Sí, no sé, pero vos ves, en los padres ves hacia dónde va el tipo. Sí, sí, eso se ve. Sí, por ahí la boca está un poco torcida, con los años se tuerce más. Sí, bueno, pero todos pasamos los años de la misma manera, quizás. O un tic, por ejemplo, que guiña siempre el ojo. ¿Cómo puedo hacer yo, buenas tardes? Sí, buenas tardes. Para ver si mi novia... Y bueno, ¿su novia, por ejemplo, tiene hermana? Tiene hermana, sí. Bueno. Yo ya anduve con la hermana también. Ah, ¿anduvo con la hermana? Sí, anduve con la hermana, lamentablemente. Y mi novia no lo sabe. ¿Qué hago? ¿Se lo digo? Bueno, la verdad está en una situación... Claro, porque yo tendría, para decirse, lo tendría que consultarlo con la hermana. Y sí, raro que la hermana no se lo haya dicho. La hermana a mí me dijo, porque a veces nos vemos, ¿no? Ajá. La hermana me dijo que no se lo había dicho, porque tenía miedo que se enojara. Bueno, pero usted está en un... Y me dijo, ¿por qué no se lo decís vos? O mejor dicho, me dijo, no se lo digas vos. Claro. Porque si yo no se lo dije, al final la que va a quedar mal soy yo, dijo la tipa. Mientras se vestía. Bueno, la verdad, mire, usted está en un brete. ¿Por qué? Porque está en un brete. Ajá. Porque en cualquier momento va a saltar esta situación. Sí, yo lo que tengo miedo es que borracha una noche. Sí, sí. La hermana se lo escupa. O por un encono. Un encono. Y se enojan ponerle. Claro, le dicen. Están jugando a la lotería. Dicen, ¿qué anotás 53 y no salió? Sí. ¿Qué? ¿Me estás acusando de tramposa vos? Justo vos. Justo vos. Y ahora para que lo sepas. Y ahí le escupen. Oh, no. Yo anduve con Fularo. Antes que vos. ¿Vos anduviste con Roberto? Sí, sí. Y te puedo asegurar que su nombre, que la verdad que vos no te lo mereces. Pero... La que mejor se lo merece soy yo, en realidad. Vos que sabés de lo que me merezco y lo que no me merezco. Sí, sí. Y el 53 salió, además. Pero no salió el 53. O era yo la que había puesto el 53. Era usted. Sí. Y además yo soy vegetariano y vos no. Y a Roberto le gustan las vegetarianas. ¿Qué sabés? Sí, sí me lo dice. ¿Qué sabés? Conmigo se comía cada churrasco. Y conmigo las hortalizas que habrá ingerido. Sí, señor. Bueno, ¿te gusta la música que escuchas? No. No, no. A mí no me gusta nunca la música que escucha nadie. Esta pregunta es más importante de lo que puedes imaginar. ¿Todo es tan importante? Todo es más importante de lo que tú puedes imaginar. Tiene una imaginación corta. Muy corta. Si no hay compatibilidad musical o no es capaz de adaptarse a lo que escuchas, piénsalo dos veces. Esto, para mí, por ejemplo, es una condena a no formar nunca pareja. Claro, hubiera condenado a la soledad más absoluta. A la soledad más absoluta. Nunca conocí a nadie que compartiera conmigo mis gustos musicales. Jamás. Pero una cosa es compartir el gusto musical y otra, que la otra persona esté escuchando todo el tiempo una música. Por eso tendría que casarme con Karina Biorlegui, finalmente. ¿Y no se había casado? Sí, pero nos separamos. Ah, pero no, se tiene que volver a juntar. Porque era lo único que nos unía. Claro, ese es el problema. Ese era el problema. Tiene que encontrar algún otro motivo y se casa nuevamente. ¿Te caen bien sus amigos? ¿Los de Karina Biorlegui? No, los del tipo que se va a casar con vos, o joven borrega. ¿Pero con quién se va a casar? ¿Con los amigos o con él? No los conozco, por empezar. ¿Y no? Y mal, me cae mal. Y los amigos de mi novia, peor todavía. Y sí, siempre. Porque se la quieren levantar. No, porque ella dice, son amigos desde siempre. ¿Qué? ¿Amigos desde siempre qué? No hay amigos, señor. No hay amigos, no hay parientes, ni nada. No, ¿y sabe qué? ¿Sabe lo que pasa con esos amigos muy amigos? Sí. Que la novia le dice, no, que a él no le interesa y qué sé yo. Pero ¿se saca fotos? Usted no tiene. Claro. Con ella se saca fotos. Sí, sí, usted no tiene fotos con ella. No tiene fotos. Que a la brasa de atrás, que en la mano, que en el beso. Sí, sí, que en el otro. Y lo sube a las redes sociales. Y le sube un zapato en el hombro. Sí. Las cosas así. Dice, todas estas piernas son de él, los que salen en la foto. Sí, sí, porque él es gracioso, porque no sabe. Claro, bueno, estamos jugando. Es divertido. Sí, es para el Facebook. Sí, sí, y lo sube todas las fotos. Y el tipo es el amigo. Sí. No le puede decir nada o romper una silla en la cabeza porque es amigo. Sí. Dice, no, él es amoroso. En cambio, uno no. No, no sabés todo lo que charlo con él. Claro. Bueno, ¿te gusta cómo se viste? ¿Quién, el amigo? Bueno, también. También. El amigo y ella. Acá del amigo dice, piensa que su ambiente será también parte del tuyo. Sí. Y ese es un pensamiento que es mejor no tener, ¿no? Dice... Bueno, y ahora, ¿te gusta cómo se viste? ¿Cómo se viste quién? ¿El de la novia o el novio? El novio, ¿no? Bueno, así como al hombre el amor le entra por los ojos... Ah, menos mal. Para las mujeres es importante que se vean lindos de vez en cuando. Sus novios. En general no. En general no, pero de vez en cuando sí. El tipo lindo siempre no. Que huelan rico. Sí, a ravioles. Sí. Que se note el afán de conquista. ¿El afán de conquista con ella misma o con el...? No sé. O en general. O en general, eso no sé si le va a hacer muchas gracias. No, pero como energía masculina y sin una... Y otra vez pregunta, ¿me gusta cómo huele? ¿Qué tiene con los olores? ¿Qué le pasa? El olor. ¿A quién le importa el olor? ¿Quién se va a salvar por el olor? Por ejemplo, pregunto yo. No, pero sí puede... Te podés condenar por el olor. Lo podés condenar por el olor. Pero salvarte por el olor, no. Salvarse no. Y mirá, es feo, pero tiene un olor tan rico. Ah, acá te he embromado. Huele a fresas. Sí, a Luis Fresa. Sí. Mi compañero. Bueno. Dice, ¿ese olor que has percibido al despertar? A su lado. Ah. Encima al despertar no son los mejores olores. Y la higiene que tiene cuando lo ves, te darán pistas. Sí. De si es o no la persona con la que quieres despertar siempre, ¿no? Fijate que se lave los dientes y se baña enseguido. Por lo cuantimeno. Mandar. Usted, por ejemplo, a su novio. Cuando su novio la besa y tiene aliento de dragón. ¿Lo manda a lavar los dientes? No, bueno, una relación que recién comienza, no puede. Para mí todas las relaciones tienen que ser como si recién comenzara. Pero, pero no. Generar una confianza que finalmente facilita la ofensa y la humillación. No, bueno. No puede ser nunca una meta. Pero no, una meta no. Que se le agavate los dientes, chancho, que no se te puede estar al lado. Pero usted no puede ir para atrás todo el tiempo. Y no, pero usted tiene que, por ahí tirarle alguna indirecta. Y, pero, ¿cómo lo dice usted? Mmm, qué olor. Eso es mucho peor. Son tulac. Eso es mucho peor, señor. ¿Cómo hace usted? Vos le manda a decir por un amigo. No, vio los que dicen, por ejemplo, no sé, hay un basural por acá. Algo así, indirecto, ¿no? Entonces, o sacaste la basura porque hay feo olor. Sí, hay un olor que dice, tiene algo, a ver, ¿logra sorprenderte de vez en cuando? ¿Con qué? No dice acá. Ah, que él la sorprenda. Sí. Y si, por ejemplo, te trae algo de regalo. No, le dice, hoy vamos a pasear en bote a los lagos de Palermo. Y usted se sorprende y, bueno, se enamora. Se vuelve a enamorar. Es como un segundo paso del enamoramiento, una vuelta al amor. No dice la sorpresa que tenían para mí. Es bueno, pero esa de eso. Trae mi pasión, este bote, es una bicicleta, este bote. Sí, no había bote. Estaban alquilando los biciscafos. No quiero. Pero, amor, mirá un poco el paisaje. Bátela. Mirá qué hermoso es esto. Es horrible, flaco. Pero, después, cuando lo has necesitado, ¿ha estado? ¿Qué significa esto? Ah, es cuando por ahí precisás plata. No, no por plata. Lo mejor para probar a un novio es pedirle plata. No, ¿y cuánto le va a pedir? Pídale, qué sé yo, 1.500 pesos. ¿Pero por qué le va a pedir 1.500 pesos así? Bueno, 2.000. ¿Y para qué los querés? Para nada, para probarlo, para ver si es generoso y si puedo contar con él. A ver, te quiero, amor mío, me prestá 1.500 pesos y a ver qué te dice. Mirá, ahora no tengo, tendría que sacar del cajero. Muy bien, listo. ¿Pero qué? Listo, terminó la conversación. No, pero no terminó. ¿Sabés qué? Devolveme todo lo que te regale. No, pero hay paro bancario, no sé si voy a poder sacar 1.500 pesos. No me importa, no me importa. Un verdadero amor. No, mi vida, yo te daría todo. Sale corriendo a robar, aunque sea. Pero, ¿cómo va a ser eso? Sí, sí, me desengañaste. ¿Qué me llamo? ¿Me llamo 1.500 pesos? Me desengañaste. No, no te desengañaste. Creí que podía contar con vos. En realidad no los precisaba los 1.500 pesos. ¿Y entonces de qué estamos hablando? Pero te estaba probando para ver si el día de mañana podía contar con vos y veo que no. Entonces... Veo que no. Pero, Noemí, entonces, mi amor que es 1.500 pesos, ¿nuestro amor vale eso? Bueno, te puedo pedir más si querés. No, no, no pedir más. No, no es los 1.500 pesos. Y sí, porque... Es la acción. No, bueno, pero... Es la acción. De todo. Porque yo, ¿sabés qué hago con 1.500 pesos? Ya sé, Noemí. Bueno, los guardo. Bueno. Pero, eh... Es la acción, más que nada. Podrían ser 10 pesos también. Noemí, no me dejes. Mirá, si vos no me dejás, la semana que viene yo te doy 2.500 pesos. Eh, bueno. Pero ese es nuestro amor. En ese caso, en ese caso, me voy a quedar. Pero, ¿cómo puede ser? Me voy a quedar. Es más, cuando tenga los 2.500 pesos, avísame, nos vemos. Pero, ¿qué relación más endeble? Bueno, extraordinario este informe. Yo creo que ayuda mucho. Yo creo que no ayuda. Ayuda muchísimo. Porque la gente se casa, a veces, siguiendo un impulso de lucuria y de deseo. Y no, hay que ver con quién te estás casando. Pero así no se... Si huele bien. Pero no se va a casar nunca. Que te presta plata, que se escucha las canciones adecuadas. Pero, ¿qué es? ¿Un robot? No, justamente. Así no se va a casar nunca, con todo ese formulario de aduanero. Bueno, pero yo no quiero caer en el mismo error que tantas amigas, que ahora mismo lo están lamentando. Mi vida, conseguí los 2.500 pesos. A ver. 100, 200, 800. ¿Qué hay 2.400, loco? Bueno, pero... ¿Hay 2.400? ¿Qué te crees? ¿Yo soy estúpido? No, pero digo por 100 pesos. Me estás tomando por estúpido. No, no, el cajero no te queda más plata. ¿Sabes qué? Me estás tomando por estúpida, Gastón. No, Noemí. Escuchame, los 100 pesos te los doy la semana que viene, mi vida. No, no, ya está. Pero como ya está. Chao, hasta luego. ¿Y los 2.400 pesos? Ah, me los quedo. ¿Qué te pensás? Que encima te voy a indemnizar. Pero mi vida... Me los quedo, como recuerdo de lo que fue tu amor. Tuviste un momento bueno. 2.400 pesos. 2.400 pesos fueron los momentos buenos. Bueno, ahora vamos a hacer inmediatamente una pausa para que tú, joven borrega, lo pienses dos veces.